¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? También, ¿cómo las familias afrontan esto? ¿Cómo se van adaptando a esta nueva situación en relación a la persona que está sufriendo la enfermedad? ¿Qué es la aceptación? ¿Qué tratamientos médicos hay? ¿Cómo mencionarlos y qué tratamiento en cuanto a cómo manejar la enfermedad en casa o cómo manejar la enfermedad en centros que son especializados para tratar a este tipo de cliente o paciente? También tenemos acá una persona que empezó con esta enfermedad ya hace un año atrás. Entonces, el nombre de él es Telmo. Telmo, dígame. Telmo Jaramillo. Telmo Jaramillo. Muy bien, gracias. ¿Y cómo se siente hoy día? Yo, 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 me siento muy bien. Muy bien. ¿Tomó su desayuno completamente? Completamente. Y también tenemos ahora a su hija para que nos diga cómo empezó este proceso. Está la señora Dolores, acá se encuentra presente. Dígame, señora Dolores, ¿cómo empezó esta enfermedad? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de comunicar algo que mucha gente tiene que aprender a saber y a descubrir en sus familiares. Primero, agresividad. Segundo, cambio completamente de comportamiento. Y tercero, falta completamente de comunicación. Fueron los primeros síntomas, pero el síntoma más fuerte fue agresividad. Cambio de carácter, completamente. Nos ha costado mucho a mis hermanos y a mí adaptarnos a esta nueva conducta de mi papá. Pero gracias al pronto diagnóstico y a la atención médica y al cuidado en este centro donde se encuentra, él está estable. El rol que tenía antes, el hecho, ella me ha estado mencionando que leía mucho, le gustaba tener siempre su periódico, estar al tanto de las noticias, era muy bromista. Eso empezó a cambiar mucho y cuando ella se refiere a agresividad, también se refiere a que él reaccionaba con bastante irritabilidad a las situaciones. ¿Cómo fue eso? En cuanto a sus hermanos, fue diferente en cada uno de ustedes, ¿cómo lo puede explicar? Sí, cada uno reaccionó diferente. Mis hermanos lo cogieron con tristeza, los otros lo cogieron también con incredulidad, porque es difícil aceptar que la persona que uno quiere se nos vaya, porque es otra persona, cambia totalmente su conducta. No tiene comunicación, parece que escucha, pero no escucha. No se le puede hacer preguntas porque se enoja, y el enojo es debido a que no entiende lo que se le está diciendo. Dolores lo ha dicho, la aceptación no es tampoco inmediata, la aceptación va paulatinamente, es doloroso, se pasa por momentos de tristeza, como ya lo ha mencionado, muy difícil esa etapa de aceptación. Pero al mismo tiempo les queremos decir que también la aceptación es una llave para seguir enfrentando y lidiando con esta enfermedad. El hecho de saber que ya hay un diagnóstico como el Alzheimer, ya hace que la familia esté apoyando, esté entendiendo la enfermedad y sobre todo brindándole mucho amor. Eso es lo que principalmente se desea. Y aceptar, como decimos, las tres A, aprendiendo, apoyando y amándolo. Eso es lo principal para Telmo y todas las personas que lamentablemente pasan por esta enfermedad. A ver, Telmo va a decir que va a aparecer en la revista semanal. A ver, repita. En la revista semanal. En la revista semanal. Muy bien, Telmo. Gracias. Gracias, Telmo. Muy bien. Y que recuerden siempre la llave más importante en estas situaciones es la aceptación, el amor, el aprender acerca de esta enfermedad. Porque hay muchos recursos para leer, hay demasiados recursos, hay muchas asociaciones que apoyan el Alzheimer. Y hay muchas asociaciones en cada comunidad. Y agradezco tanto a Telmo como a Dolores, su hija, y también a toda la familia, que las conozco a las hermanas de ella. Y son una familia que aman mucho a Telmo. Que eso, la verdad, que es algo que es un ejemplo para todos. Les agradezco bastante. Buen día. Hoy estamos en la ciudad de Cartagena y vamos a conocer la Torre del Reloj. En el día de hoy visitaremos la Plaza de Bolívar. La Pob acción es de un licence de la información y estamos en la ciudad de Cartagena. Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro espacio El Viajero Donde resaltaremos las costumbres y la cultura de nuestro territorio colombiano En el día de hoy visitaremos la Plaza Santo Domingo para aprender y conocer de este lugar Vamos, acompáñenme En el día de hoy visitaremos la Plaza Santo Domingo Que reciben el mismo nombre Una popular leyenda relata que todos los viernes a la misma hora Solía aparecer una carreta tirada por dos enormes corceles Cuyo cochero arrojaba fuego por sus ojos La carreta a gran velocidad se introducía en una de las casas de la calle de la factoría Nombre con el que se conocen las fábricas de ese entonces Como su mismo nombre lo indica Queda abarcando parte del templo que construyera el obispo Fray Jerónimo de Loaiza en 1539 Cuenta la leyenda que cuando estaba para terminarse la construcción de la torre de la iglesia El mismo diablo intentó evitar la construcción de la misma Y un día cualquiera se apareció en la plaza Y dio un soberbio brinco desde el borde principal de la torre sacudiéndola violentamente Pero no pudo derribarla Desde entonces el vecindario asegura que esta quedó fuera de su base Y consecuencialmente torcida Todos los centros históricos de la colonia española tienen Plaza Santo Domingo Como dato curioso existía en dicha plaza un pozo donde las comadres tomaban el agua para sus quehaceres Pero dicen que el diablo al no poder derribar la bendita torre Se introdujo de un salto en el pozo Y desde ese entonces el agua tomó un sabor a azufre Y fue necesaria la clausura del mismo Y fue necesaria la fuerza del mismo Y fue necesaria la construcción de la construcción de laarchía Y fue necesaria la HTC La GPU y solo el corazón Llegando Y fue necesaria de demander El therapy Cabeja Caida Hay限 Aquí Un Gracias por ver el video. Estamos aquí con la señora Mercedes Suárez, propietaria del restaurante en la Plaza Santo Domingo, Pacos. Cuéntenos de este restaurante. Bueno, te cuento, este es el restaurante más antiguo aquí. Tiene en este momento casi 32 años. Fuimos los pioneros, fuimos los pioneros aquí, no solamente en la plaza, en el centro. Aquí no había, no existen ni un solo sitio. Fuimos los primeros en montar negocios aquí. La gente le pareció que era como una locura venir de una ciudad que en la noche no había vida aquí. Y bueno, nosotros somos los responsables de la vida nocturna de aquí de la ciudad vieja. Chévere. ¿Y por qué no dejar de visitar este restaurante? Bueno, porque realmente, primero por la antigüedad que tiene, segundo por la calidad de su comida. Nosotros tenemos muy buena, excelente comida. Y bueno, la verdad que la plaza está situada en esta plaza y es el sitio más lindo que hay aquí. Bueno, es un sitio lindo, así que no pueden dejar de visitarlos. Ven a la Plaza Santo Domingo a disfrutar de Pacos. Alrededor de esta plaza se encuentran importantes lugares para la historia de la ciudad, como el Centro de la Cooperación Española AESIT. Importante no solo por su cercanía del gobierno español, sino porque sirve de escenario artístico y cultural durante todo el año. Y por supuesto, uno de los íconos más representativos, Gertrudis. Además de ser un referente histórico dentro del Corralito de Piedra, la Plaza Santo Domingo es un escenario de encuentros sociales a comer, escuchar música en vivo, visitar la iglesia, comprar artesanías y conocer la Gorda Gertrudis, escultura del maestro Fernando Botero. Uno de los lugares más populares en Cartagena de Indias para conocer gente, tomar una comida o una bebida. Cantantes y algunos bailarines animan la Plaza de Santo Domingo constantemente. Vendedores o cualquier otro servicio ambulante, las terrazas y bares son numerosos, con el objetivo de descansar, divertirse o para conocer el mundo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes desde esta vista de la Plaza Santo Domingo. Te doy paso a ti en estudio Ramón y nos vemos en un próximo episodio de El Viajero. El Viajero